Sube la radio, traime la radio Sube la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Traime la radio, que quita el oro Y va a apuntar la luna y el sol Sube la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Traime la radio, que quita el oro Y va a apuntar la luna y el sol Y súbemela, súbemela Que he matado el corazón, súbemela El día que la encuentro pura, que se me nula La noche cuando no hay café Ya no me importa nada El día ni la hora Si lo he perdido todo No he dejado el corazón Te juro que te siento Hago un mejor intento El tiempo paso al alto Y yo me voy muriendo Llega la noche y tú no contestas Te juro me quiero esperando a tu puerta Sigo pasando la noche severa Sigo cantando la luna y el sol Sube la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Traime la radio, que quita el oro Y va a apuntar la luna y el sol Siente el bajo que va subiendo Traime la radio, que quita el oro Y va a apuntar la luna y el sol Ay, vamos otra vez, fantástico para hacer Llega la noche, que esta es mi canción Y va a apuntar la luna y el sol Sube la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Traime la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Traime la radio, que esta es mi canción Traime la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Traime la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Traime la radio, que quita el oro Y la hua apuntar la luna y el sol Sube la radio, que esta es mi canción Traime la radio Una colaboración súper especial ¡Adiós!